y ya lo amaleje me está rafael vamos a hablar un poco hoy del orgullo lo dañino que es el orgullo y las consecuencias tan malas que trae el ser orgulloso de eso vamos a hablar un poco hoy gracias por vernos por favor compartan el video ayer hicimos un video que hablamos un poquito del orgullo y como ver los mensajes que nos envía Hashem a través de las cosas que nos pasan alrededor y como cuando vemos cosas en otras personas es que nosotros mismos estamos comeciendo ese error por eso las estamos viendo en ellas y hablamos un poco del orgullo y de ser orgulloso hoy vamos a abundar más en el tema del orgullo y la gravedad de ello tenemos que poner el orgullo al lado para ver los mensajes que nos envía Hashem de eso hablamos ayer si no vieron el video de ayer les recomiendo que lo vean y hoy vamos a hablar más directo del orgullo que dice la Torah del orgullo que dice Proverbio del orgullo vamos a hablar un poquito de esto vamos a ir al libro del Hocle Israel vamos a ver qué nos dice hoy el moral esto es para practicar ética cómo comportarse un poco de musal a ver cómo mejoramos en nuestra vida a ver qué esto nos ayuda porque a veces escuchando las consecuencias de lo que pasa cuando hacemos ciertas cosas malas nos despierta el deseo de hacer las cosas bien vamos a comenzar dice el orgullo es la raíz de muchos pecados solo está empezando aquí diciendo que el orgullo es la raíz de muchos pecados que debido al orgullo vamos a seguir cometiendo otros pecados tanto si el orgullo es contra hombres o contra Dios no importa si el orgullo es contra Dios o si es contra hombres cualquiera de los dos va a traer muchos pecados y muchas consecuencias negativas si tenemos orgullo vamos a tener problemas con la gente con nuestro prójimo y va a haber un montón de cadenas de problemas ya mismo voy a entrar en lo que pasa con Hashem si tenemos orgullo con Hashem el orgullo con el prójimo causa enemistad empiezan las peleas empiezas a hablar mal de él entras en pecados de la chonjara por ahí vienen muchas otras malas cosas y si hablamos en relación del orgullo de ser orgulloso con Hashem está escrito si te tornas altivo te olvidarás del eterno tu Dios de Barín de Deuteronomio 8.14 hasta el punto que el orgullo nos va a llevar a un punto que nos vamos a olvidar de Hashem como dije ayer ya no vamos a ver los mensajes que Hashem nos están viendo alrededor y vamos a creer que todo el mundo está mal y que nosotros estamos bien sobre esto dijeron nuestros sabios todo aquel que tiene orgullo es denominado abominable dijeron nuestros sabios que toda persona que tiene orgullo es denominado abominable tal como Belsa tal como dice es abominable para el eterno el orgullo proverbio 16.5 ya vimos agrada el orgullo ahora dijeron hasta tal punto que dijeron queda excomulgado el que posee esta mala cualidad Hashem lo saca del camino hasta el punto que la Shejina la presencia divina llora por leer y la persona orgullosa es comparado a un idólatra como el que reniega todo como si estrangrediera todos los pecados los pecados carnalis como si hubiera construido un santuario para idolatría vemos aquí la gravedad del orgullo y aunque quiera para él aunque esa persona que es orgullosa adquiera para sí cosas que hizo nuestro patriarca Abraham pero si es orgullosa termina no se librará del juicio del quejino aquí vemos una parte de la gravedad del orgullo debemos ser más humildes y como somos orgullosos con Hashem vamos a dar un ejemplo de como podamos darnos cuenta si somos orgullosos con Hashem un ejemplo esto bien claro es cuando le pedimos cosas a Hashem o queremos hacer ciertas cosas y las cosas no nos salen rápido perdemos el control nos rebelamos contra Hashem o si tienes problemas con alguien porque no hace las cosas como tú quieres te rebelas contra él o te sientes orgulloso y no quieres saber de él eso es una forma de orgullo y cuando nos rebelamos contra Hashem es diciéndole a Hashem teniendo orgullo diciendo yo sé más que tú y yo dudo que alguien sepa más que Hashem cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos no podemos ir con orgullo donde Hashem reclamando que nos dé algo tenemos que hablarle y suplicarle como un padre como un hijo viene de un padre a suplicarle algo tenemos que ser muy cuidadosos del orgullo ahora dice como ya dije que el orgullo provoca que la chejiná se aleje y se aparte del mundo y proclama Hashem dice él y yo no podemos estar juntos en el mundo hasta el punto que cuando el orgullo sigue creciendo en la persona Hashem dice esa persona y yo no podemos estar juntos lo separa del lado de Hashem con ese comportamiento de orgullo está rebelándose contra el reino celestial y que más está pasando se está rebelando en el manto de rey de reyes tal como el eterno reino y se vistió de orgullo estamos vistiendo con la ropa de Hashem hay que tener mucho cuidado de ser orgulloso y de creer que nos merecemos todo de creer que todo el mundo tiene que hacer lo que nosotros diga que todo el mundo tiene que cambiar por nosotros y nos darnos cuenta tenemos que darnos cuenta que no somos nosotros que tenemos que cambiar no es la gente que tiene que cambiar es nosotros el que tenemos que cambiar y ahí vamos a ir llegando hasta la humildad y le vas a ir pidiendo a Hashem que te dé humildad porque esto no es algo que tú vas a dejar de ser orgulloso de la noche o la mañana tienes que trabajar mucho en dejar el orgullo y decirle a Hashem que te ayude ayúdame a ver esta mala cualidad ayúdame a Hashem a darte el honor a la tía no reclamar el honor para mí ayúdame a Hashem a ver los mensajes que tienen en mi vida ayúdame a no ver el mal en la gente a ver que soy yo a darme cuenta que es lo que estoy haciendo yo mal hay que ser muy cuidadoso como nos comportamos ahora va un poquito más fuerte y dice pregunta ahora la pregunta es ¿cómo puede enorgullecerse el ser humano? ¿cómo podemos enorgullecerlo? ¿cómo es que nos atrevemos en el ser orgullosos? ¿por qué? se formó de una gota hedionda nos formamos de una gota de semen se creó con la sangre de la menstruación su vida es sucia pestilente y después de morir le espera podredumbre y gusano si esto no nos pone a pensar lo insignificante que somos y que debemos que dejar de ser tan orgullosos tiene que pedirle a Chin que nos ayude más porque todavía tenemos mucho orgullo dentro de nosotros finalmente su cuerpo se convertirá en un trozo de tierra y su alma descenderá al geinón esto es más que más nos dé miedo y seamos humildes y entendamos que no somos nada y ante frente a quien estamos parados y no podemos ser irrespetuosos con Hashem sin embargo dice ahora no hay nada mejor que la humildad y la sumisión hay que ser humilde y ser sumiso dice nuestro sabio que cuando alguien te humilla yo sé que es bien difícil aguantar humillaciones he pasado muchas humillaciones en mi vida cuando alguien aguanta una humillación la persona que te humilló se lleva todos tus pecados se los lleva ahora aprendemos de Moshe Rabenu de Moshe el más grande de todos los profetas tanto en la Torah como en el cumplimiento de los preceptos como en el temor a Dios Moisés era el más grande de todos y solo fue elogiado por su humildad Moshe hizo todo hablaba cara a cara con Hashem los preceptos se le había la Torah transmitió sacó el pueblo de Israel de Egipto que no hizo Moshe todo lo que tiene que relacionado con Hashem los milagros que realizó que Hashem lo usó y dice que solo fue elogiado por su humildad aquí podemos ver la grandeza de la humildad que la Torah eleva a Moshe por su humildad esa palabra correcta en español lo elogia por su humildad como dice y el hombre Moshe era muy humilde número 12 33 vemos la cualidad de la humildad la grandeza que nos puede dar nunca busque grandeza busca la humildad si Hashem te da honor pues te lo dio pero sé humilde y ahora dice ve y aprende del santo bendito él aprende de Hashem quien abandona los cielos superiores y desciende para morar entre las criaturas despreciables tenemos que aprender de Hashem que está en los cielos y desciende de ese nivel tan alto para estar junto a nosotros que no somos nada como versa y habitó en un lugar alto y sagrado y también junto al afligido y al humilde Hashem dice en Yeshayahu 57 15 que él habita en un lugar alto y sagrado y también junto al afligido y al humilde tenemos que ser humilde con esta característica de humildad Hashem va a habitar va a estar cerca de nosotros y también está escrito el eterno está cerca de los quebrantados de corazón Tejilín Salmo 34 19 que Hashem está cerca de nosotros pero tenemos que ser humildes y también está escrito quien podrá habitar en tu morada es repudiado él quien a sus ojos es despreciable despreciable Tejilín 15 4 cuando dice quien a sus ojos es que se ve a sí mismo como despreciable como vimos Abraham a Rey David que dieron que eran gusanos no dio que eran gusanos no dio que era un polvo vemos que tenemos que verlo como que no somos nada tenemos que ser humilde y aquí nos está diciendo que Hashem va a habitar que él desciende de los cielos para estar junto a nosotros o sea a veces te pregunta ¿por qué Hashem no me contesta las oraciones? ahí tienes que hacer una introspección personal a ver si estamos siendo arrogantes o estamos pidiéndole cosas a Hashem con arrogancia creyendo en lo que nos merecemos ay yo estoy haciendo esto bien Hashem dame esto ¿por qué no me lo da? pero ¿por qué te lo tiene que dar? coge con calma sigue pidiendo con misericordia una cosa que haga bien no quita lo otro que ha hecho pero coge con calma y Hashem te va a escuchar pero no podemos reclamarle a Hashem hay que ir donde el creador del universo con mucha humildad so espero que este mensaje lo pongamos en práctica si queremos que Hashem more en nosotros ya se dijo hoy en este estudio que tuvimos ahora que la clave para que Hashem desierta de lo alto y more con nosotros es la humildad tenemos que ser humilde y no creer que nos merecemos que nos merecemos todo que nos merecemos honores nada de esas cosas vamos a ser humildes donde el creador del universo si Hashem te quiere dar un honor que te lo dé pero siempre no reclamar el honor para ti siempre dar el honor a Hashem gracias a todos los que nos están viendo los que nos van a ver por favor compartan el video hay un botón ahí en sus pantallas que dice compartir gracias a lo que sacaron un tiempo aquí viendo la gente especialmente de Sudamérica o cualquier otra parte del mundo que nos están viendo por favor deben compartir el video para crear un ambiente más de humildad que no seamos tan orgullosos y con esa forma vamos a reflejar más energía positiva y no vamos a estar tanto en la negativa no vamos a estar tanto en conflicto vamos a tener más paz mucha más tranquilidad y sobre todo lo más importante vamos a tener paz con el creador del universo y él va a morar entre nosotros hasta la cuba buena noche